La Baja de Peñalón Malgana se ganó porque la base de la selección era Peñalón. Se da vuelta Zacías, 32 minutos va a tirar el penal Zacías, Pizó, Entró Zacías, Tiró. La Baja de la derecha, el centro y la cabeza de otro morocho. Peñalón para mí significa la vida. Le digo, mirá, vos sabés que sabemos campeón de 10 meses. Si Peñalón se hizo grande a nivel mundial fue por Copa Libertadores y Copa del Mundo. Uno sale al estadio a jugar un partido importante y uno se da cuenta que la hinchada que más apoya es la nuestra. Y eso a un equipo como Peñalón lo agranda más todavía. Lo que me hizo sentir en ese momento era que éramos campeones. ¡Está! ¡No! ¡No! Hasta hoy en día te preguntan en la calle, o River o Boca. Yo siempre dije lo mismo, yo me quedo con Peñalón porque... Es algo que se siente, que se sienta acá en el corazón. Peñalón te enseña que hasta el minuto 90 o hasta el 93 o lo que diga el árbitro, no hay nada perdido. Peñalón me ha dejado collage, ningún otro equipo, ¿no? Lo más importante es jugar con consentimiento, jugar con el corazón. Peñalón para todo el mundo, Antena el Baira Río. Peñalón en mi vida es todo, ¿no? Peñalón, 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 Peñalón. Pero siempre, que seamos Indomables. ¡Leones Indomables! ¡Ai! 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 ¡Ai!